Ya estamos de regreso aquí en La Caminera y estábamos una cosa apasionada a lo que le sigue hablando con nuestro querido Ranafón. Bienvenido, feliz año. Que está en la casa y estamos felices porque ya estábamos entrados platicando de una de las películas que, bueno, este fin de semana en Netflix la rompió muchísimo. Sí. La Sociedad de la Nieve. La Sociedad de la Nieve, una película que se basa en la historia de estos rugbyers de principios de los 70's que van a jugar un torneo en Chile y cruzan la cordillera. Y bueno, la historia, creo que todos la conocen, es una historia bastante famosa y si no, el avión se estrella arriba de la cordillera. Y además piensen que en esa época los radares no existían de la manera que no había tecnología en ese sentido. O sea, quedan atrapados ahí 72 días. ¡No! Y creo que el gran, lo mejor que tiene esta película apuntalmente, porque es una película que ya se hizo un par de veces y esta que es de Bayona, este director español, que no sé si vieron hace unos años Lo Imposible. Claro, con Omi Watts. Exactamente. Es el mismo director. Que tiene una escena fuertísima que se voltea con su hijo. Claro, cuando el tsunami, exactamente, entra básicamente en este spa de, no me acuerdo, Filipinas o donde estaban. El Bali, una cosa así. Y es un director que sabe cómo manejar esas tragedias que sucedieron en la vida real. Y acá creo que te muestran inmersivamente lo que vivieron estos jugadores, más las familias que también viajaban en ese avión cruzando la cordillera. Y es una película que todo el tiempo te tiene tenso. Porque por más que yo ya se conozco la historia perfecta, ya vi la película anterior, ya sé lo que pasó. Estás de vuelta metido en esta situación y sufrís, como decías afuera del aire recién, los huesos que se rompen, las puertas que salen volando. Además, no lo cuenta desde una, a mi punto de vista, y mira que yo soy como este, de que, uy, loco, no tolero ese tipo de películas. No es morbosa. No es morbosa. Cero. Y lo hacen con absoluto respeto. Totalmente. Para las víctimas, que me pareció glorioso la manera en que iban contando los decesos. Totalmente. Me pareció un gran homenaje. Y creo que las familias, ¿no?, que se vieron afectadas con estos lamentables hechos. Yo creo que esta fue una palmadita, ¿no?, de decir, esta es una manera de rendir homenaje. Lo hicieron muy bien. Estoy muy de acuerdo. Creo que son esas películas que, más allá del drama. Y el morbo. Y el morbo que podría haber estado, ¿no? Todo el morbo. No lo tiene y lo retratan de una manera muy natural, si se le puede decir de esa manera, y muy humana dentro de las cosas sobrehumanas que tuvieron que sobrevivir estos personajes que terminaron algunos viviendo, otros no. 72 días arriba de un lugar. No sé si a usted les tocó viajar y cruzar la cordillera en avión alguna vez. Yo iba a la cordillera blanca en Perú. Bueno, a mí me tocó muchas veces de Buenos Aires a Chile, ir a viajar a ver amigos, o a tocar, o a hacer cosas. Y sí es inmenso estar ahí arriba y ver eso es inmenso. Y, de hecho, cada vez que vas a cruzar el avión, el capitán te dice, bueno, prepárense para las turbulencias. Las pueden pasar porque son lugares donde el viento, digamos, no es normal, ¿no? Bueno, hoy hablaba con el capitán Alvores. Ah, mira. Que trabajo con él en hoy, tengo la fortuna de compartir con él. Y decía, es que cruzar la cordillera de los Andes es punto y aparte. Necesitas una capacitación diferente. O sea, pilotos muchos, pero para hacer esa hazaña necesitas tener una capacitación especial. Imagínate esto 50 años atrás. Claro. ¿No? Por eso decía que el momento, por eso tardaron en encontrarlos. Y los encontraron porque, no hace spoiler, creo que la historia se sabe, no creo que te vaya a spoiler nada. No, no te preocupes. No, esto pasó en 1972. Un par de ellos se animaron. Un par de ellos se animaron y decían, vamos a buscar ayuda, crucemos, bajemos la cordillera de alguna manera, sabiendo que se pueden haber quedado ahí congelados realmente arriba de la cordillera. Y si no hubiera sido por estos dos, no los hubieran rescatado nunca. Porque ellos llegaron cuando ya todos los habían dado por muertos. ¿Estas dos personas quiénes eran? Parte del equipo. Eran dos jugadores del equipo de rugby. Pero que se quedaron... O sea, se quedaron arriba con todos, pero en un momento dijeron, hagamos algo, porque si no, no nos vamos más de acá. Ellos entrenaban. Incluso ahí entrenaban, no paraban de entrenar porque decían, nos tenemos que preparar para regresar. Porque, ay, ya le estamos contando mucho, ¿no? Le contamos mucho, pero bueno, creo que vale la pena. Vale la pena. Te podemos contar la de Ethan Hawke también. Es morbosa, la verdad. Es un poquito morbosona. Con todo y que yo ya había visto en la versión pasada, acá te mantiene, ¿verdad? Al fin a la butaca, estás angustiado. Creo que hasta me dolió la quijada, ya sabes, de la tensión de todo el tiempo. Porque está perfectamente bien hecha, bien contada. También, o sea, insisto en que es un homenaje porque a todos descubres una faceta de poeta, de muchos de ellos, de introspección. O sea, de que de verdad tenían como... Creo que sale el ser humano aflora más que nunca, ¿no? Y estos tipos, por más que los jugadores de rugby eran compañeros y festejan y lloran sus victorias o sus derrotas, creo que ahí era el momento real de demostrar el equipo que eran, ¿no? Y creo que gracias a eso, yo creo que sí se terminan salvando. Y a las decisiones que fueron tomando... El liderazgo también de muchos de ellos. Porque además, no es solo que el avión se estrella ahí y estás ahí y te cubrís en la intemperie y ves como zafás, digamos. Les pasan cosas ahí, avalanchas, tormentas y cosas que estando, no sé, en una ciudad o en un campo, las vi de otra manera. Pero ahí arriba y a las temperaturas más bajas que podés estar, es una hazaña realmente. Y Bayona lo muestra de una forma, como decís, para mí es un homenaje a ellos, pero te lo muestra de una manera muy cruda, sin apelar al morbo, pero dejándote ver lo que realmente vivieron. Por eso creo que la película es espectacular. Oye, yo había algún tráiler, algunas imágenes, algunos clips ahí en TikTok y no reconocía a ningún actor, ningún actor famoso. Porque no son actores conocidos. Ah, no son famosos. No, todos uruguayos. Todos uruguayos, de entrada, y ninguno actor famoso, sino que actores en formación o incluso algunos que... Que eso lo hace aún más valioso. Más valioso. Claro, porque es una historia que a ellos les tocó seguramente contada por los papás o cuando eran jóvenes. En las escuelas, en los libros de historia. De héroes, héroes uruguayos. Y tiene chance de llegar al Oscar, por ejemplo. Sí, porque es una de las películas nominadas, bueno, que mandó España. España sí eligió bien en este caso. Y es la película que para mí sí va a llegar en esta shortlist. Ya está, junto con Totem, que ojalá lo logre la película mexicana. La va a tener difícil, ya hablaremos de eso dentro de dos meses. Pero sí, sí tiene muchas chances. ¿En los Globos de Oro figuró algo? No se lo llevó, sí, estaba nominada. Pero se lo llevó a Anatomy of Fall, que es una película que viene también con unas críticas impresionantes, que se estrena en dos semanas en México, la vamos a poder ver. Pero bueno, creo que el hecho de que una película española ya esté en Globos de Oro, ya va a estar nominada a los Oscars, habla muy bien, obviamente, de esa producción. Y es la película más cara en la historia del cine español, donde evidentemente tío Netflix puso ahí el billete. ¡Oh, no, bien! Pero creo que son esos casos donde Netflix es que bueno que la apostaron y que bueno que sí le pusieron dinero a esta producción, ¿no? No como a otras que decís... La producción más cara del cine español. Del cine en la historia de España. Sí, sí, creo que son, lo tenía anotado por acá, 60 millones de dólares. ¡Wow! A ver si lo encuentro, pero sí, ¿eh? No, y eso en pesetas. Ah, no, pero ya no son. No, ya, ya, no. 60 millones de dólares de presupuesto. Diste pesetas y dije, ¿pello o tortazo? Pensé, pensé, pensé. La película más cara de la historia. Que tuvo en contra, porque ya saben que la pelea Netflix-Cines es complicada y muchos cines, las cadenas importantes en España, no la quisieron estrenar. ¡No! Por eso no tuvo buena taquilla. Pero bueno, Bayona sabía que estaba apostando a Netflix y es una de las películas más vistas en estas dos semanas, evidentemente. ¿Cuántas palomitas le pones? Cuatro y medio. Cuatro y medio. Cuatro y medio. Cuatro y medio. ¿Por qué no alcanzó esa media palomita? Porque a mí me cuesta las cinco estrellas. O sea, un maíz haciendo... Porque no se le dice a Ethan Hawke también. Sí lo voy a extrañar. Yo creo que para mí, en mi caso, las cinco estrellas tienen que ser obra maestra. Creo que todo tiene que ser perfecto. Y si bien en esta película todo es, creo que, no sé, le falta quizás un media más para decir, no sé, la mejor película de Kubrick, por ejemplo. No, 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 no. Ok, no, no. Pero bueno, sí está bien. No, muy bueno. Hay que mantener estándares. Yo le pongo cinco y le regalo dos de caramelo. Está muy bien. Está muy bien. Para endulzar el mal trago que uno pasa viéndola, ¿no? Sí, sí, sí. No puedes ni comer. Pero bueno, en Netflix, súper recomendada para ir a verla en casa ahora mismo. Ese día no coman alitas de pollo, nada más les voy a decir. Uy, sí. Está muy fuerte. Está muy fuerte. Y luego nos trae también Dogman. Sí, Dogman es la nueva película de Luc Besson, que si bien quizás no la escuchen tan recomendada, porque Luc Besson es un director que creo que tiene muy altas y muy bajas, muy altas quinto elemento. ¿Qué otra tiene Luc Besson? El quinto elemento, por ejemplo, Leon the Professional, ¿no? Con el debut de... Es buenísimo. Ay, como se llama la niña... Natalie Portman. Natalie Portman. El transportador, ¿no? Sí, tiene varias así y otras que decís, mmm, ¿no? Pero esta puntualmente, creo que es una película que salí del cine, primero un poco confundido de no sabes si te gustó o no. A mí particularmente, a los 10 minutos reaccioné y dije, sí, me encantó. Es una historia de un niño que es bullete y es maltratado y pasa a gustar y por su hermano tienen un trabajo medio turbio, el padre y el hermano, y él en una acción de los papás con unos malhechores, por decirlo así, termina lesionado de su columna y termina inválido en silla de ruedas, pero vas viendo cómo te va contando su historia, cómo se va metiendo en el mundo del arte y cómo lo van discriminando, obviamente, por esta condición que tiene y termina trabajando en un burdel queer, ¿no? Haciendo este lip-sync, ¿no? De artistas como Edith Piaf, Marilyn Monroe. Le va muy bien, pero a la par es un tipo que ama a los perros, trabaja con perros y los entrena para robar a los ricos de su vecindadio. Es una especie de Robin Hood interesante y la película tiene unos momentos musicales excelsos, así espectaculares. Por eso creo que es una película que tiene violencia sin ser tan violenta, tiene esta cosa del amor y los perritos, ¿no? Las mascotas. Dinero, ¿sobreviven todos los perros? Porque si no, no la voy a ir a ver porque a mí me pone muy triste. Bueno, yo un día recién no veo más películas de los perros, fui a ver esta y me fui feliz. Así que con eso digo todo. Y está bien la prueba, está bien la prueba. Y esta está en cines, en plataformas. En este momento en cines, Diamond Fields, una distribuidora que trae muy buenas películas en esta época porque trae varias de las nominadas a Mejor Película Extranjera. La trajo, la estrenó el fin de semana pasado, así que esta semana la pueden ir a ver. Oye, ahorita es cuando vale la pena estar muy al pendiente de todos los estrenos, ¿no? Para llegar a las temporadas de estas entregas ya bien afiladas. Totalmente. Y de hecho, como les digo, en estos días, Diamond Fields también va a traer la zona de interés que la vi en Morelia, de Zone of Interest, una de las que va a pelear por Mejor Película Extranjera. Para mí, una película fantástica, se las recomiendo. El 18 de enero, Pobres Criaturas, que todo el mundo está hablando de Poor Things, por la que ayer se llevó varios premios Globo de Oro y Emma Stone dicen que está fantástica, gran candidata para el Oscar. El 25 de enero y Anatomía de una Caída, que ayer se llevó dos, Película Extranjera y Mejor Guión, lo cual es un doble logro, porque Mejor Guión podría haberse llevado cualquier película de Hollywood. Bueno, se la terminó llevando una película extranjera. Llega ahora también el primero de febrero en México, en los estrenos para México. Ayer, Oppenheimer arrasó, como creo que todos ya sabíamos que Oppenheimer se iba a llevar. Mejor película, mejor director, mejor actor. Es el primero de Nolan, ¿no? Es el primer Globo de Oro de Nolan como director. Robert Downey Jr. también ganó. Y la música de Ludwig Goransson, que es un compositor a mí particularmente que me encanta. Él ya ganó el Oscar, por ejemplo, por Black Panther y otras nominaciones. Y para mí es el serio candidato para el Oscar, que todavía no está nominado, pero yo ya estoy confiadísimo que él se va a llevar por Oppenheimer. ¿Alguna película que sientes que no se le hizo justicia? Particularmente no. Y eso, por suerte, no me llamó la atención para mal. Creo que los Globo de Oro ayer estuvieron muy bien. Creo que las nominaciones ya de entrada estaban bien. Con todo y el host, que fue muy criticado, Ana. ¿Qué te parece eso? Yo creo que eso estaba pensando cuando venía en el auto y se lo iba a preguntar a ustedes. ¿Cuánto hace realmente que no vemos una entrega de premios que nos vayamos felices y contentos y decimos, wow, qué buena que estuvo la entrega? Años. Ay, ¿por qué somos así? No, el problema es que quizás ya no funciona más ese tipo de host. O el chiste que a algunos les cae bien, a otros les cae mal. No debería de producir el que hacía sabadazo, por ejemplo. Ándale, ponerle papelitos, todo viendo en la cámara, botarga, las nalgas de Latin Lover ahí. Es que no le saben también. Yo creo que ya quizás no hay, no sé, quizás ya no queremos eso. Por ejemplo, hubo un momento, no sé si lo vieron en la entrega, que estuvo Will Ferrell con otra actriz. Yo no lo vi. Que fueron dos minutos, estuvo increíble. Y todos decían, ¿por qué no llevaron a Will Ferrell? Yo puedo asegurar que si Will Ferrell hubiera estado, a las dos horas también le hubiera dicho, oh, no, Will Ferrell a las dos minutos ya me cansó. Creo que la gente ya no quiere más... ¿Chistines? ...de chistes. Sí, ¿no? Siento yo eso. No sé. No lo sé, no lo sé. Yo, por ejemplo, la última... ¿Cómo puede ser que no haya una buena? Es que Ricky Gervais lo hizo muy bien. El único, el único. O sea, pues, vuélvelo a contratar y que se pase de lanza igual. Él sí le tira mucho a Hollywood. Está bien, pero... Y a ellos no les gusta. No les gusta. A ellos, a Hollywood. A brincos dieras, ¿no? Claro. Yo creo que debería ser, host, entrega de premios, host, entrega de premios, host. Y dos o tres actitos musicales. Que no recaiga en una sola persona. Sí. La responsabilidad. Lo mataron, pobrecito. Sí. Y por lo general, el host no es el que escribe todos los chistes. No, no, no. Que dicho, estuvo, la verdad, polémico, porque viendo Joko y que lo estaba yendo mal, ahí aventó al frente a los escritores. Sí, también. Eso no sea. Se hizo la mano. Se te salió peor. ¿A ti te han balconeado alguna vez? Eso no sea. Eso no sea. Sí, no, no se hace. Pero por eso digo, creo que ya es momento de buscar otro tipo de ceremonia, porque ya la gente, evidentemente, no quiere más eso. Es que ya son muy aburridas. Ya, en lugar de estar viendo la televisión, viendo la ceremonia, estás en el celular viendo a ver qué onda con este, qué le dijo Selena Gómez y la saludó a Taylor Swift, ¿no? Sí, sí, sí. Supuestamente dicen que no, Timothy Chabernet le negó una foto. Sí, no, pero que Kylie Jenner le dijo, mira, no te doy la misma cara ahorita que dijiste eso. Sí, 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 sí. Tapa un meme. Exacto. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno, en el mundo del cine, Oppenheimer, perdón, Anatomy Fall, Barbie se llevó dos, un premio inventado que es el de la taquilla, básicamente. Y, ¿crees eso? Que está un inventadez, como de bueno. O sea, inventado, a ver, Barbie sí fue la más taquillera, es una realidad, pero creo que es un premio que no tiene mucho sentido. Pero el premio ya es una taquilla, ¿no? Sí, exacto. Pero se lo das al mercadólogo, ¿no? O sea, sí tienes un mérito. En tal caso, a la agencia que le manejó el marketing a la película, ¿no? Tal cual. A las de la taquilla que te atienden, que pasan rápido. Sí, por vender más boletos. Exacto. Tal cual. El gran perdedor, yo ya estoy convencido de Hollywood, y ni la prensa extranjera lo quieren a Martin Scorsese, solo se lo dieron a Lily, la actriz, que sí, está increíble. Pero Scorsese ya no debería ir más a ninguna premiación, por más que sea el más grande del mundo, creo que ya la gente no lo quiere. Y en televisión, Succession con cuatro, creo que está bien. Muy bien. Pero a mí es algo que no me gusta definitivamente de los Golden Globes, es que dividen drama y comedia y música, o comedia musical. Y en comedia musical ponen series, por ejemplo, como The Bear, que es un dramón, y que se ganó todos los premios, que no tiene nada de comedia musical. Pero se pararon porque dijeron, bueno, hay que darle a The Bear Premios, pero si los ponemos con Succession, va a ganar Succession. Va a ganar Succession. La gente te va a decir, oye, no. Exacto. Claro. Entonces digo, esa cosa está como rara. ¿Dónde está la credibilidad? ¿Y a ti cuál te gustó más? ¿Succession o The Bear? A mí The Bear. A mí me encanta Succession, eh. No soy heater. Es que yo no he visto The Bear. Uf. Me la voy a... ¿En dónde está The Bear? Acá en Star Plus. En Star Plus. Qué oso que no la he visto. Qué oso. No, nos quedaste. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Vos la viste? Sí la viste. No la he visto. No, te la quedo a The Bear. No, no. A The Bear. Muy bien. Tenemos nuevo coach para los goles del globo. Ojalá. Sí. ¡Fran! 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 Para mí, la mejor serie del último año, sobre todo la segunda temporada, es espectacular. ¡Veanla! Son de episodio de media hora. La ven en una tarde y la ven completa. Que es el protagonista este que anda ahorita con Rosalía, ¿no? Exactamente. El chef. El chef. El chef. El chef. El chef. Ay, si quieres. Jeremy Allen o algo así se llama, ¿no? Sí. Jeremy Allen. Los traes fresquitos, Ben. No, tú tienes que ver los chismes de la serie. Vean de ver. Vean de ver. La serie es no. La voy a ver. En Star Plus. En Star Plus. Es que ya tengo 27 plataformas. Ya basta. Pero esta, esta, esta es la serie. Ya nada más trabajo para pagar eso. Básicamente, ¿no? Sí, sí, sí. En cualquier momento se empiezan a fusionar todas y de vuelta vamos a tener dos o tres. Por favor. Oye, ya Dogman. ¿Cuántas palomitas le vamos a poner? Dogman le doy un tres y medio. Tres y medio. Bien. Sí, creo que está buena. Vale la pena. Hay mucho para ver en castellera. Es en cines, recuerden. Ya son cines. En cines. Dogman de Diamond Films y La Sociedad de la Nieve en Netflix para ver en casa tranquila. Ay, qué peliculón. Sí, 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 sí. Rana, muchas gracias como siempre. Por favor. Me encanta volver. Me encanta volver. Espero volver más seguido, ¿no? Siempre. Ball to Bear. Ball to Bear. Ya vimos lo que hiciste ahí tú también, Rana. Oigan, pues seguimos con más aquí en La Caminera.